Momento Económico La editorial Planeta ha publicado recientemente un libro escrito por el maestro Alfonso Zárate, cuyo título es Un gobierno fallido Peña Nieto y la sucesión presidencial de 2018. Dentro de muchas ideas, el maestro afirma que en el ciclo del régimen postrevolucionario, el país fue testigo impotente, y él afirma e indolente, de la arbitrariedad y el despilfarro, la discrecionalidad y el manejo sin escrúpulos de una clase gobernante que renovaba seccionalmente sus complicidades. Para delinear un proyecto de país para los próximos 30 años, afirma, es imperativo convocar a una reflexión efectivamente nacional y garantizar la participación de las principales instituciones generadoras de cultura y conocimiento para identificar las fortalezas reales o potenciales de México en un escenario de economías globales. Hacer esto implica que se tenga que exigir que dejemos la minoría de edad y asumamos cada quien nuestras responsabilidades. Me parece importante estar permanentemente recordando a quienes han sido electos para gobernar nuestro país en los próximos seis años, el que es importante, trascendente, escuchar a los otros, para que, tomando en cuenta las ideas y la participación plural, se pueda efectivamente construir un presente y un futuro en nuestro país, donde no quepa la verdad absoluta de quienes gobiernan ni el mando de un solo hombre, sino que se construya a partir de un trabajo en equipo en beneficio de la sociedad. Corresponde a los ciudadanos participar y hacernos escuchar. Hasta el próximo Momento Económico, para yo influyo, José de Jesús Arturo de Alba Monroy.